En un tétate viejo Me encuentro padeciendo Quiero ver a mis hijos Pues mi vida se está yendo Su madre le estoy de El que me vengan a ver Porque soy un borracho Y no les doy ningún querer Maldito seas vino Maldigo tu sabor Mis hijos me los niegan Y aquí yo solo estoy Su madre es la culpable Porque a mí me traicionó Y me entrega los vicios Y a mis hijos me robó A mi lindo chiquito No les voy a decir Que ella es la culpable Que yo me encuentre así Y aquí yo solo